...que es Culebra, área de Estadio Metro en el 106.1 y escucha la música de Martin Garrix Animals. Oye, chequeate este próximo sábado 3 de mayo en la respuesta al lanzamiento de la revista Boogie Family 4. La única revista de bodyboarding en Puerto Rico. Habrá fashion show, rifas visuales en pantalla grande. También habrá sorpresas y muchos regalos. Música en vivo con Newton. La animación de nuestro gran amigo Luis González. También estará DJ Ortiz, recuerda sábado 3 de mayo el lanzamiento de la revista Boogie Family 4. En la respuesta en Santurce, las puertas abren a las 8 y 30. Te invita a la emisora con tu estilo de vida, la que más tuvia está en Radio Joe 106.1. Saludito al curio de Boogie Family. Allá a Munch D y a Lula. Seguimos con música de Newton, apoyando aquí el talento del patio. Ya lo sabes, sábado 3 de mayo en la respuesta el lanzamiento de la revista Boogie, Boogie Family. A Munch D y 4. A Munch D y 4.